¿Qué es la investigación de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional? En Córdoba por el delegado del gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, junto con el jefe superior de policía en Andalucía Occidental, Francisco Perea, entre otros responsables. En concreto, entre los detenidos se incluyen a los que los investigadores consideran los líderes de la organización que tiene su origen en Córdoba y que ya fue intervenida en el mes de junio en la primera fase de la operación, cuando fueron incautadas unas 43 toneladas y detuvieron a 5 personas. De manera que, en conjunto, la operación Rama se salda así con el resultado de 69 toneladas de picadura de tabaco incautadas y 18 detenciones. En nuestra provincia, los agentes detectaron tres naves en Antequera y en el polígono Guadalhorce, de Málaga Capital, que supuestamente eran utilizadas por los investigados para el almacenaje de grandes cantidades de tabaco y, posterior, tratamiento y distribución del mismo. En lo que va de año, son ya 285 toneladas incautadas, lo que supone un aumento del 471% respecto al 2015.